Música 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 Recientemente en la isla se han detectado nuevas cepas del SARS-CoV-2, o sea, del coronavirus. Estas nuevas cepas en realidad se han demostrado a nivel mundial que han tenido una elevada relación con el incremento en primer lugar de la capacidad de contagiosidad del virus. O sea, el virus se vuelve de esa manera mucho más contagioso. Conjuntamente con esto se ha demostrado también que tienen una alta relación con el nivel de incremento tanto en la incidencia de casos graves y críticos como en la mortalidad secundaria del virus. Las últimas cifras publicadas sobre la incidencia de la COVID-19 en Cuba son alarmantes y en estos momentos se manifiesta la mayor intensidad de transmisión de la enfermedad en la isla y en nuestra provincia. Entre las múltiples causas del incremento se encuentra la identificación de nuevas variantes y patrones mutacionales, conocidas como cepas, altamente contagiosas, elevada asociación a incremento de la mortalidad, así como la tendencia a ampliar el estado de gravedad de los pacientes. Lo más frecuente de ocasiones del virus son tos, sobre todo tos seca persistente, fiebre que no necesariamente tiene que ser una fiebre muy elevada, puede ser febrícola de 37, 37,5 grados Celsius. Muchas veces esta tos sí puede ser productiva, acompañarse de espectoración. Uno de los síntomas más graves a lo que la población debe brindar especial atención es a la aparición de falta de aire, o sea, de disnea, como conocemos en el alcohol médico. Pero además estas nuevas cepas se han asociado a otros síntomas no respiratorios que de igual forma son peligrosos y deben ser identificados, como es la presencia, por ejemplo, de diarrea, la presencia de vómito, de síntomas de tipo gastrointestinal. El virus se caracteriza por dar un decaimiento muy marcado, por dar dolores óseos, articulares. Muchas veces la población los puede confundir incluso con el dengue, y ahí hay peligro, en realidad es muy peligroso que la población confunda o se decida diagnosticarse o autodiagnosticarse. Por eso es importante que acudan ante cualquiera de estas sintomatologías, es importante acudir a su médico. El mundo entero ha estudiado cuáles son los factores que se asocian al desarrollo de formas graves y críticas de la enfermedad. En primer lugar, la presencia de los tan conocidos factores de riesgo que tanto se ha divulgado por nuestro medio de comunicación es muy importante. Pero no solamente las enfermedades crónicas, porque desafortunadamente, sobre todo en relación con estas nuevas cepas, la enfermedad ha evolucionado a formas graves en pacientes jóvenes y sin factores de riesgo. Y yo considero que hay algo importante que la población debe conocer, y tiene que ver con el tiempo de evolución de los síntomas, la precocidad con que se instaure un tratamiento al respecto, o sea, que la demora también en la asistencia a los servicios de salud es muy importante, o sea, dejarse evolucionar en la casa, no acudir al servicio de salud, no contar precozmente con el tratamiento adecuado, también puede determinar la evolución a las formas graves y críticas de la enfermedad. Y algo en lo que sí no podemos incidir tiene que ver propiamente con el virus, o sea, que usted sea contagiado con una de las cepas más virulentas y más agresivas del virus, que en este caso sí ya es un factor que depende completamente de la infección viral. El protocolo cubano para el tratamiento del paciente grave y crítico con COVID-19 se caracteriza por, en primer lugar, todos estos pacientes son admitidos en unidades de cuidados intensivos, o sea, hasta el momento en nuestro país, todo paciente grave y crítico con COVID-19 tiene garantizada su estancia en una unidad de cuidados intensivos. En estas unidades, el protocolo incluye una serie de medidas generales que tienen que ver con la estabilización de los pacientes, como puede ser la oxigenación, como puede ser una correcta hidratación, un correcto mantenimiento de su equilibrio, de su medio interno, y tiene que ver también con medicamentos específicos cubanos que han demostrado en realidad su eficacia para la evolución favorable de estos pacientes. Dentro de estos medicamentos podemos mencionar, por ejemplo, el uso del JUSBINSA, o sea, el 6GB258, un péctido que se utiliza y está indicado en el actual protocolo para los pacientes críticos, para las pacientes embarazadas y para los niños, por supuesto en estado grave y crítico, que es uno de sus medicamentos que se utiliza. Se utilizan además algunos anticuerpos monoclonales, en el nuevo protocolo el nimotuzumab, que también está indicado para los pacientes graves y los pacientes críticos. Se utilizan otros medicamentos, como por ejemplo la heparina, o sea, medicamentos anticoagulantes, porque esta enfermedad, además del daño respiratorio, es una enfermedad considerada como protrombótica, o sea, que las personas tienen alta predisposición a la trombosis, y de ahí que sea necesario el empleo anticoagulante. Y se usa, por supuesto, como no medicamentos, pero como una forma de sostén vital la ventilación mecánica. La ventilación mecánica en múltiples de sus variantes, pero que es uno de los pilares de sostén de los órganos para el paciente grave y crítico con COVID. Las complicaciones más comunes en los pacientes con SARS-CoV-2, o sea, infectados por el virus del SARS-CoV-2, tienen que ver con algo que la población conoce, o conoce o ha oído mencionar, que se llama distrés respiratorio del adulto. O sea, son complicaciones respiratorias. Es una forma de complicación que hace que la persona haga una insuficiencia respiratoria aguda y necesite desafortunadamente de estar acoplado a un respirador artificial mecánico. Hay otras complicaciones que tienen que ver, como hablé anteriormente, con los fenómenos trombóticos. Tiene que ver entonces con los trombos a cualquier nivel, ya sea respiratorio, ya sea a nivel de las extremidades. Tienen que ver además con, a largo plazo, pueden haber complicaciones también que tienen que ver con, se ha asociado a infartos cerebrales, infarto agudo en miocardio y las complicaciones asociadas al propio proceso de ventilación, como las neumonías bacterianas sobreañadidas, como a largo plazo la fibrosis pulmonar, que es una de las complicaciones más temidas del SARS-CoV-2, porque es una de las secuelas que deja a largo plazo y que deja una invalidez importante en las personas. O sea, la fibrosis pulmonar es una de las más frecuentes y como complicación a largo plazo. Los pacientes que llevan mucho tiempo conectados a un equipo de respiración artificial pueden desarrollar una serie de complicaciones, porque precisamente estar acoplado a un respirador implica un cambio en la fisiología respiratoria normal, o sea, es un equipo de ventilación que está ventilando por usted, está haciendo la función de su pulmón. ¿Qué puede suceder en estos casos? Bueno, pueden haber complicaciones como neumotórax, o sea, aire dentro de la cavidad pleural pulmonar, puede pasar aire a otros espacios como el mediastino, que se conoce como neumomediastino, pueden haber complicaciones infecciosas sobreañadidas, o sea, pueden haber neumonías asociadas a la ventilación, que quiere decir que bacterias pueden entonces asociarse al paciente que está ventilado. Puede haber también a largo plazo daño pulmonar que ocasiona fibrosis pulmonar. Los pacientes que están ventilados durante mucho tiempo muchas veces necesitan tracheostomía, o sea, comenzar a ventilarse a través de un orificio en la tráquea, y esto a largo plazo también puede traer complicaciones que son las más temidas en realidad y son las más frecuentes en el paciente ventilado. ¿Qué es el paciente infectado con el SARS-CoV-2? Los pacientes infectados con el SARS-CoV-2 que desarrollan COVID-19 necesitan rehabilitación en la mayoría de los casos por dos motivos fundamentales. Necesitan rehabilitación en el orden neurológico y muscular, porque esta enfermedad, como secuela, puede dejar polimiocitis, o sea, inflamación a nivel de los músculos, y eso deja un síndrome de debilidad general muy marcado y puede afectar también los nervios, o sea, puede dejar una polineuropatía a largo plazo, y esto va a necesitar que la persona sea rehabilitada, porque deja un síndrome de fatiga crónica, que es como se conoce, o sea, la persona queda muy cansada, con mucho malestar, incluso meses después de haber pasado la enfermedad. Y en otro sentido, también necesitan rehabilitación respiratoria, porque la fibrosis pulmonar es una de las complicaciones más importantes, y el paciente necesita entonces rehabilitación en el orden respiratorio, porque la fibrosis puede comprometer la respiración normal de la persona, y van a necesitar entonces la asistencia de un neumólogo, de un fisioterapeuta, para hacer ejercicios también respiratorios de rehabilitación. La rehabilitación siempre va a ser indicada por la consulta multidisciplinaria de atención al paciente post-COVID, que ya está instalada en el hospital provincial y a nivel de la atención primaria también. En esos lugares, los médicos, el equipo multidisciplinario está integrado además por rehabilitadores, y ellos indicarán en esa independencia del paciente la rehabilitación que va a estar indicada en cada caso. El nuevo protocolo va a incluir que algunos pacientes positivos con determinadas características que lo va a decidir el médico cuando evalúe el paciente, o sea que no es una decisión personal, es una decisión médica, pero sí de hecho hay algunos pacientes leves, positivos, que van a ser, o sea que se van a quedar en el hogar. Estas personas primero tienen que tener un alto grado de responsabilidad, estas personas tienen que saber que deben permanecer aisladas precisamente para evitar el contagio del resto de la familia y del resto de las personas de la comunidad. Y sobre todo deben mantenerse muy vigilados sobre la aparición de síntomas que indiquen que el paciente está evolucionando a la gravedad. La persistencia de decaimiento marcado, la aparición de falta de aire, la fiebre que dura más de cinco días, o sea ya la fiebre que se hace persistente, la tos que se hace persistente, son síntomas que la población debe reconocer como indicadores de gravedad y que entonces demandan que independientemente de que estos pacientes van a ser ingresados en el domicilio y seguidos muy de cerca por su médico de familia, también la población tiene que conocerlo, porque entonces en estos casos demandaría la necesidad de asistencia médica inmediata por la posibilidad de que la persona pueda estar evolucionando de una forma grave de la enfermedad. Es una enfermedad de la que todos debemos cuidar, especialmente aquellos pacientes vulnerables, como los ancianos, como los que tienen comorbilidades, pero en este momento todos debemos cuidarnos de la enfermedad, porque en realidad las complicaciones son importantes, la mortalidad es alta, y las secuelas y las complicaciones a largo plazo también lo son, o sea que no es solamente el peligro de fallecer por el SARS-CoV-2, sino es también todas las complicaciones que puede dejar el virus en el individuo, que a largo plazo van a determinar que esta persona demore un tiempo en poderse incorporar completamente a la sociedad y demore un tiempo en volver a ser normalmente como era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!